¡Suscríbete al canal! En una presentación de antología en la Plaza Mayor de Wari Fue una presentación de antología el Grupo Internacional de Música Andina Contemporánea Hizo delirar al respetable en la fiesta de víspera del segundo día de la tarde taurina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La familia Mori Luna fueron los encargados de contratar al Grupo Antología Quienes deleitaron sus mejores temas, entre ellos Nostalgia, En Otra Piel, Palomita Cuculí, Hoy Miré, Noche Y otros temas que hicieron suspirar a los guarinos en una verdadera noche de gala Música El grupo Antología con lo mejor de sus canciones acompañó hasta altas horas de la noche a los funcionarios y pobladores que bailaron bajo los fuegos artificiales de un hermoso castillo Música 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 Con una magistral presentación que quedará grabado en los corazones de los guarinos finalizó su exposición del Grupo Antología Música 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 Mi amor, muchísimas gracias a todos, al señor padre y a la madre de Luis, gracias Luisito por esa invitación Música Como principal del Grupo Antología, Dilio, que nostalgia que nos vas a dejar aquí en Guari Bueno, la nostalgia nos la llevamos nosotros porque realmente hemos encontrado una ciudad muy hermosa, muy bonita, muy cálida, muy afectuosa y bueno, eso para nosotros los músicos que venimos a veces un poquito desde tan lejos, es el mejor regalo Nos hemos quedado impresionados del cariño a la música que hacemos y bueno, estamos súper felices ¿Cuántas canciones nos has interpretado hoy? ¿Cuántas canciones nos has interpretado? No sé, no sé ni cuántas canciones ni cuánto tiempo, pero creo que es lo suficiente como para sentirnos bien todos ¿Qué temas es el que más han pedido? ¿Qué temas es el que más han pedido? Yo creo que hay muchos temas, hay muchos temas, nostalgia, hoy me iré, otra piel, mentiras, hay varios temas Bueno, ¿qué recuerdo te guías de la gente de Guari? El mejor recuerdo, el cariño, la gratitud, la amabilidad de la gente maravillosa de Guari ¿Hay una próxima producción? Entre manos, estamos haciendo un nuevo disco y bueno, Dios mediante, estaremos pronto con nuevas canciones ¿Cuáles son los temas que van a resaltar? No, es una sorpresa, nuevamente Ok, gracias Continuando esta celebración en homenaje a Mamá Guarina El grupo Mori, con una espléndida presentación de música tropical y huayno Cerró el telón de un gran amanecer para la segunda tarde taurina del 12 de octubre Música 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 Gracias por ver el video.